Ya se los habíamos adelantado antes de la pausa, vamos a revisar las imágenes y tenemos ya la comunicación con Nicolás Crum de una violenta encerrona. Esto fue en el sector de la pirámide, se aprovechó un taco, fue en plena luz del día y además también a punta de pistola. Nico, tú nos cuentas. ¿Qué tal Vivi? Buenas tardes. Sí, aprovechándose de hecho de la congestión que se genera en la autopista Expucio Norte con el sector del Salto. Una congestión que se genera por las obras que están en ese lugar, la remodelación de esta autopista es en ese contexto que finalmente aprovechándose de esta única vía que había en ese sector, un vehículo se cruza frente a otro, descienden tres sujetos que violentamente agreden a las personas que estaban al interior de este vehículo negro de alta gama. Finalmente luego de forcejear por un buen rato logran hacer descender a las dos personas que estaban al interior de este vehículo. Fue una situación que pudo quedar registrada gracias a los mismos trabajadores de esta obra que pudieron finalmente grabar este hecho. Luego de unos segundos que estuvieron forcejeando entonces los delincuentes con estas víctimas lograron finalmente hacerlos descender del auto y es ahí donde se llevan pues este vehículo que finalmente fue encontrado un día después de lo que sucedió en ese lugar. Pero esto ocurre el día miércoles durante la tarde cuando obviamente producto de la obra también se genera una congestión vehicular en el sector pero como les decíamos también por el efecto de las mismas obras que están en ese lugar se genera en un trayecto una sola vía y es por eso que finalmente para estos sujetos fue un lugar propicio para poder cometer este robo y que finalmente afectó a dos personas que como ustedes pueden ver en las imágenes son violentamente sacados del vehículo a tirones incluso y luego de eso uno de hecho el conductor queda en el suelo y tiene que ser auxiliado por su acompañante y también los mismos trabajadores de la obra que está a un costado ahí en la autopista de Espuccio Norte. Ellos fueron los que les prestaron los primeros auxilios, las primeras ayudas a estas personas que finalmente luego hicieron la denuncia y como nosotros les comentábamos en un operativo finalmente se logró encontrar uno de estos vehículos este vehículo bien digo y que estaba dentro de una investigación que está haciendo la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros ellos finalmente lograron dar con este vehículo y otros vehículos más que estaban también reportados por robos de las similares características robos que ocurren en el sector norte de la capital y en un programa que hizo el CEP de carabineros finalmente logró incautar estos cuatro vehículos y dentro de esos cuatro vehículos uno recuperado que es este auto, un automarca Maserati que fue el que finalmente le sustrajeron a estas dos personas ahí en el sector de la autopista de Espuccio Norte con el salto durante la tarde de este miércoles. Nosotros les decíamos lamentablemente son situaciones que se están dando en alguna de las autopistas sobre todo en el sector de los accesos o la salida de las autopistas puesto que se genera por lo general una congestión que es habitual en las horas de alto tráfico que es ya entrada a la tarde y donde por supuesto se puede generar mucho más todavía cuando se están haciendo obras o construcciones en un costado. Nosotros de hecho vamos a invitarlos a revisar el momento que se vivió ahí en ese sector de este asalto un ambiente que pudo quedar registrado, bien digo, por las personas que estaban ahí y posteriormente también escucharemos las declaraciones de carabineros respecto a la recuperación de este vehículo. Esto se trata de un hecho delictual el cual aconteció durante el día miércoles del presente mes en el sector de Recoleta, un momento en el cual el conductor de este vehículo acompañado por parte de un pasajero fueron intimidados de manera sorpresiva por parte de un grupo de tres sujetos quienes descendieron desde un vehículo el cual de igual manera mantiene un encargo vigente por el delito de robo quienes procedieron a intimidarlo, descenderlo del vehículo de manera agresiva quienes a ese momento no se percataron de que mantenían alguna clase de armamento o objeto contundente, sin embargo, los descienden de manera violenta desde el vehículo para posteriormente apropiarse de él y huir en dirección hacia el oriente posteriormente, como fruto de las diligencias de personal de carabineros de igual forma personal del departamento CET el vehículo fue logrado a su ubicación en el sector norte de la capital al cabo de un par de horas el cual posteriormente fue trasladado a esta dependencia del cuartel CET para posteriormente que la fiscalía dispusiera todas las diligencias investigativas de rigor con la finalidad de dar con la ubicación de los perpetradores de este hecho criminal Escuchamos entonces las declaraciones de carabineros siempre pasan los pertonazos, pero en la noche y además también en un taco al lado de unos arreglos que se están haciendo la vía o sea, una inseguridad absoluta Gracias, que estés muy bien Nico